Ingresa a cafam.com.co Identifica la tarjeta Salud y Droguerías. Haz clic en el botón Citas Laboratorio. Ingresa tu usuario y contraseña. Selecciona la opción No soy un robot y haz clic en Ingresar. Recuerda que si no tienes usuario y contraseña, puedes registrarte y seguir los pasos. Una vez hayas ingresado, selecciona la tarjeta Agendar citas médicas. Selecciona el usuario y el tipo de consulta, si es para ti o para alguien de tu grupo familiar. Haz clic en la pestaña y selecciona la especialidad. En Tipo de consulta, selecciona Consulta virtual. Recuerda leer todas las recomendaciones para tu consulta virtual. No olvides descargar la aplicación Pana Alone para dispositivos móviles de Android o ingresar al portal www.pana.com.co.co. Haz clic en Continuar. Verás en pantalla todas las citas que hay disponibles. Selecciona una de ellas y haz clic en Solicitar cita. Una vez hayas elegido tu cita, verás un mensaje de confirmación con todos los datos importantes de tu cita. Recuerda que una vez agendada, puedes hacer el pago de inmediato a través de Pago electrónico, Corresponsal bancario o Pagar más adelante. ¡Listo! Ya tienes tu cita de consulta virtual. No olvides registrarte en el aplicativo Pana Alone para dispositivos móviles de Android o ingresar a www.pana.com.co.co.co e iniciar sesión. A través de este aplicativo podrás recibir tu consulta virtual. ¡Gracias!